y ahora sí soy feliz porque lo conseguí o sea, igualmente tampoco hice mucho fue como, Nati, como que no van a venir aunque sea 5 minutos, así que tenemos 5 minutos nada más, para que digan nombre, ciudad, representación le mandamos un beso grande a Nati Gay Lozano y a José Marrosa, que están ocupando de las consagradas invitadas a fiestas en Ciudad de Giazol y de nuestras representantes, por supuesto así que las tenemos acá casi casi que colapsa esta mañana, Agustina fue como, Natalia me está diciendo que las chicas no van a venir Natalia, Natalia entonces le digo, bueno, pero preguntale Nati, ¿qué hiciste la posibilidad? pero acá fue, Natalia me está diciendo le perreaba el párpado, Agustina en Carlos Casero no van a venir las de Nacional y las de Callares, o sea, por favor tienen que venir aunque sea 2 minutos, así que rapidísimo, así, repetimos entonces, que se presenten, que cargo tienen actualmente y de dónde son sí, exactamente muy buenos días, soy Pierina Caranti vigésimo novena, segunda representante de la fiesta nacional del girasol vivo en Lincoln y tengo 20 años bien, gracias Pieri buen día a todos, mi nombre es Iriana Larrey Armani, soy de la provincia de La Pampa, tengo 24 años y soy la vigésimo novena, primera representante de la fiesta nacional del girasol gracias Ile buenos días para todos los cazarenses de acá les extendemos un saludo increíble a cada uno de ustedes que nos están escuchando, por acá les habla Delfina de Marco, la vigésima novena representante cultural de la fiesta nacional del girasol y del partido de Carlos Casares gracias Delfi buenos días para todos mi nombre es Aymara Bocanera tengo 21 años mañana cumplo 22 así que espero mi feliz cumpleaños también mañana sí, me lo mandan por mensaje no pasa nada soy la primer representante del partido de Carlos Casares y es un placer estar acompañándolos a ustedes o ustedes acompañándonos a nosotras en esta edición especial de la fiesta nacional del girasol hola, ¿cómo están? buenos días a todos mi nombre es Alange González tengo 20 años soy de Smith Carlos Casares y soy la segunda representante del partido de Carlos Casares ay, qué placer ¿cómo no la hacíamos a tener a las chicas? gracias Nati gracias Nati hoy vuelve a ser Nati Gaidozano gracias no, es que fue como ¿cómo Natalia no la va? y después fui re buena porque no dije Natalia ¿cómo no la vas? le dije Nati disculpa que te mueves pero ¿cómo no van a estar las chicas? cinco minutos sí, 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 cinco minutos ya las liberamos ya las liberamos no hay ningún problema bien, vamos a contar vamos a dejar le vamos a dar la palabra a Delfi para que cuente esto de la edición especial y qué pasa con ellas como representantes exactamente ¿cómo la palabra? y Delfi Sos representante de ambas partes por lo cual no te toca me toca, me toca te toca y no te queda otra opción bueno, les cuento a quienes no sepan también que vamos a estar realizando una edición especial por este año edición clubes se reunieron varias instituciones del partido de Carlos Casares y decidieron que la fiesta tenía que hacerse que teníamos que seguir manteniendo viva nuestra cultura como siempre digo y nuestra historia que es increíble y que podemos gozar de ella y no muchos lugares lo tienen así que vamos a tener esta edición especial rumbo a la trigésima edición así que los esperamos por supuesto a todos para que nos acompañen en esta ocasión bien hoy mañana y el lunes en lugar de viernes sábado, domingo y lunes a partir de las 7 de la tarde más o menos más o menos sí ¿en dónde va a ser? va a ser en el Club OCA los vamos a estar esperando en el predio para venir vivir y sentir esta nueva edición y por supuesto que también quería mencionar que me pidieron que no va a haber elección de representantes por este año así que vamos a durar un tiempito más nosotras pero así en la trigésima edición va a haber postulantes y van a poder también elegir y gritar como siempre hacen desde las calles al escenario quién es su preferida para que posteriormente se elijan a las nuevas representantes y consagradas ¿yo puedo hacer una pregunta que no estaba prevista pero que me surgió? no porque a nosotros nos gusta saber que la comisión sigue en pie que la comisión sigue andando y que la fiesta nacional de Girasol se sigue haciendo en este caso edición clubes pero habitualmente lo hacen desde la comisión de la fiesta y ayuda a la municipalidad entonces al menos las de Carlos Casares aunque las dos están cerca también o sea Ile nos viene a visitar Pieri también nos puede venir a visitar ¿van a seguir ayudando a la comisión o haciendo fuerza desde donde estén para que la fiesta nacional de Girasol se siga haciendo? obvio, obvio qué decirte a nosotros nos pone la piel de gallina mirá estamos acá estás de la mano las agarré de la mano porque estaba como moviéndose mucho y dije no, no, no vamos a tranquilizarla yo dije que no iba a llorar pero te juro que llega un momento donde te moviliza porque es algo que a nosotras nos encanta que realmente disfrutamos que nos encariñamos mucho con la fiesta y obviamente que vamos a estar siempre a disposición siempre o sea no va a haber un día en donde no estemos creo que todas vamos a estar siempre atentas pero en caso de que necesiten nuestra ayuda para lo que sea amamos la fiesta y amamos ser representantes de Girasol y del partido así que por supuesto siempre vamos a estar ya empezamos a trabajar ah bueno esa parte me encantó para para acercate el micrófono ahí están trabajando las representantes porque yo por ejemplo antes de anoche antes de anoche cené pizzas que hicieron las chicas están haciendo actividades querés contarnos un poquito de las cosas que están haciendo estamos haciendo todo lo que podemos porque justamente queremos trabajar por para y desde nuestra fiesta y desde nuestro lugar para seguir contribuyendo dando nuestro granito de arena estamos tratando de recaudar el dinero necesario para poder sustentarnos nuestros viajes desde no llores es que estoy llorando todo está emocionada no importa que me vas a llorar a mi te lo pido por favor vendiendo tortas los fines de semana en la ecoferia vendiendo pizzas haciendo sorteos todo lo que podemos porque justamente amamos lo que hacemos y amamos al lugar en el que estamos hoy en día y es lo que nos pone a toda pila desde nuestro lugar para para que esta fiesta se pueda seguir llegando a cabo bien y las chicas también aunque no son de Casares desde a Ilena le voy a hacer hablar y a Pierre estamos ahí nomás pueden hablar aunque sean dos segundos y si no lo cuento yo tranquis mejor lo cuento yo también desde su provincia desde su ciudad hacen lo mismo que están haciendo las chicas acá desde la ecoferia para también sustentarse los viajes venden cosas o en este caso comida más que nada Ile hizo unos muffins el otro día vi vendiendo en Santa Rosa los muffins de la Ile no sé por qué no están acá los muffins pero bueno no importa no llegó no llegaron es complicado organización de fiesta cocinar no se puede las pizzas igual estaban deliciosas la salsa que tenía chicas chapó yo probé las tortas así que estuvieron riquísimas también estuvo con un arduo trabajo en la cocina mucho calor con humedad el tiempo todo terrible pero se mandó una salsa una locura bueno entonces lo que decía es eso que no es que solamente las chicas de Casares están en la ecoferia sino que las otras dos chicas que no son de Casares aunque representan a nuestra hermosa llamada fiesta también lo hacen desde su lugar porque todas quieren viajar todas quieren representarnos entonces desde su lugar también lo hacen así que los que estén en sus respectivas ciudades o cerquita y se quieran arrimar para comprarles cosas lo pueden hacer también estamos vendiendo numeritos para un lechón ahora dos por 500 bien me los trajeron lo traemos en este momento yo había dicho yo ya les había dicho que yo les iba a encargar dos numeritos por 500 van a estar vendiendo a medida que pase la carroza ustedes van tirándolos Luchino va a comprar 20 numeritos nos dijo mirá que bien Hernán no vas a ser parte del lechón o no vas a comprar las entradas ninguna de las dos en vez de pipas ahora en el desfile de carroza vamos a tirar numeritos de las rifas no está mal tampoco no hay problema se recibe perfecta muy bien chicas quieren contarnos un poquito entonces de nuevo para refrescar si la audiencia cambió el recorrido que van a estar haciendo en las carrozas el día de hoy 19.30 los esperamos salimos del centro de día por avenida San Martín seguimos por la admirante Brown y después hasta la Entre Ríos llegamos al Club Boca eso va a ser nuestro recorrido vamos a tirar pipas hoy así que estén atentos porque están bolsitas de pipas van a estar toma mate bueno vamos a ir ahí atrás con las chicas importante algo para decir a las familias es que cuando estemos tirando pipas no se acerquen a nosotras porque la carroza va circulando claro y los podemos pisar podemos pasar algo entonces no se acerquen nosotras vamos a tirar tenemos un montón así que no se acerquen por precaución no tenemos buena puntería pero les juro que van está bien que Amy y yo podemos trabajar pero no queremos yo les tengo que pedir un favor para porque Amy está estudiando para doctora medicina e Ile es enfermera así que de última las chicas saltan de las carrozas y los asisten pero tratemos de que no tratemos de que eso nos suceda y yo les quiero pedir un favor guárdame una bolsita porque yo voy a tener que estar en el predio a esa hora ya cuando llegan yo me bajo el escenario y ahí me las dan porque no podemos estar en todo por eso nos repartimos haciendo cada una una cosa y bueno entonces como yo no voy a estar ahí cuando la vaya a saludar después me entregan la bolsita de pipas sobre todo me gustaría hacer aclaración que tengan cuidado también con los peques los chicos que por ahí se emocionan y se acercan a las carrozas sobre todo ellos quizás no tanto los adultos pero los más chiquititos se ilusionan de que estamos tirando justamente girasoles así que por favor cuídenlos y que no se acerquen por lo menos no mucho para que no haya ningún accidente bien está bueno tenerlo en cuenta genial entonces a partir de las 19 van a estar saliendo las chicas en las carrozas ahora es momento de descansar un ratito porque encima están recibiendo a las consagradas que nos visitan no van a descansar ahora nos vamos al CEPROC en ahorita después sí descansamos pero un ratito descansamos 15, 16 no yo les iba a decir no es que descansen tienen la hora de almuerzo porque tienen que comer porque las reinas representantes embajadoras soberanas o como le quieras llamar comen también y toman agua también y nosotras encima el PAMI le decimos nosotros tres somos el PAMI de Girasol tenemos un problemito con las comidas así que encima tenemos que ir y cocinarnos así que tenemos nuestro ritual PAMI hoy a quien le toca cocinar a la Pieri ok bueno tenemos unas tostadas de arroz ahí con que es un tabla de zafa bueno es lo que hay es lo que hay es lo que llegué a cocinar chicas ya está te hundo la tostada bien chicas no preguntale a la Ile cuántas cosas le traje de Lincoln literalmente tienen un montón para comer cuatro cajas de alfajores trajo bueno además de las pipas gestiono un alfajor no pido yo hago unas cosas para merendar por las dudas cuatro cajas claro nunca una galletita cuatro cajas de alfajores está muy bien para que la gente sepa que obviamente se cuidan porque tampoco es que comen alfajores todos los días todo el día bueno si le pregunta a Ile capaz y encima ayer fuimos a comprar más cosas tranca las chicas tranca las chicas pero hay que tener mucha energía porque son tres días de fiesta nacional del girasol en las que ellas como representantes de nuestra fiesta tienen que estar permanentemente dispuestas a asistir también a las otras chicas que nos visitan estar predispuestas para el público para los shows para ir venir a hacer notas como estamos ahora en esta radio seguramente después van a tener que ir a hacer otras cosas así que muchísimas gracias por tomarse estos minutos de venir a vernos a contarnos queremos verlas y el público las quiere y sabe que están ahí para ustedes así que un placer que estén representando nuestra ciudad arroba fiesta girasol sí pueden ver todo lo de hoy lo digo yo así no se vuelven loca las chicas pero arroba fiesta girasol van a ver todo lo que está pasando lo que va a pasar estos tres días y si hay algún cambio como decimos que esperemos que no lo van a poder ver ver ahí y yo diría ¿está José esperándolas? no vinimos de mía ah vinieron nosotros Nati no nos llamó así que no no la llamó Nati bueno entonces rapidito si quieren las redes sociales de ellas dale las redes sociales personales y en todo caso el ato da pila las pone la fiesta y ya está no importa hace un mes que venimos trabajando con la fiesta estos tres días son visibles pero hace rato que venimos trabajando así que perfecto chicas yo de mi parte quiero decir que sigan a la fiesta de girasol en Instagram para esto para seguir viendo cuando vendemos tortas cuando vendemos numeritos y estas cosas para que nos apoyen y podamos seguir haciendo esto que nos encanta y mi Instagram personal es pieri y un bajo cd irían a la rey hermana en cualquier red social y obviamente agradecerles a las chicas como siempre incondicionales invitándonos y a la radio obviamente y los esperamos además para vender los numeritos bien de mi parte bueno me sumo a las palabras de agradecimiento siempre están siempre nos acompañan y eso para nosotras es un placer y un honor así que muchísimas gracias a ambas y bueno mis redes sociales mi Instagram es del de Marco y en bajo y mi Facebook Delfina de Marco mis redes sociales son Aima Bocanera B larga y doble C y Aima con Y perdón perdón Solsi mi Instagram es Solsi González 2i y 2z al final no es tan complicado Solsi y González así exactamente así muchísimas gracias chicas por haber venido repito gracias Nati gracias José por haberlas dejado venir porque no nos podíamos perder de escucharlas aunque sea un ratito a las chicas porque forman parte de nosotros porque son de Casares y las que no son de Casares son de Casares igual también porque pertenecen a nuestra y van a estar un año más acompañando la Fiesta Nacional del Girasol así que apóyenlas para que puedan seguir llevando nuestra Fiesta Nacional del Girasol a distintas provincias a distintas fiestas para que nuestra fiesta sea cada vez más popular y vengan cada vez más representantes a visitarnos exactamente y a ustedes les decimos que no se vayan porque todavía aunque no lo crean queda un poquito más de a toda pila ya volvemos